... ...se mantiene más o menos la línea ascendente que hemos venido manteniendo los últimos años... ...hay un cupo máximo de 24 equipos a escribirse... ...el sistema que implantamos en su momento... ...siempre y cuando se cumpla el cupo de 24 equipos es hacer un sistema de liguillas... ...bueno aunque no se cumpla también lo vamos a hacer... ...pero la idea inicial es que haya 8 grupos de 3 equipos cada grupo... ...con lo cual te garantiza jugar 2 partidos... ...y en ese caso lo que sucedería es que pasarían a los cuartos de final los primeros clasificados... ...luego por supuesto los que ganen los cuartos de final a semifinal y luego a final... ...pero la idea del campeonato sigue siendo la misma... ...ya hemos adquirido una gran popularidad, ha habido un gran auge... ...y nos hemos consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia de Segovia... ...es obvio y evidente que no llegamos a la Maratón de Segovia ni a Coro de Cantín Palos... ...pero bueno, ahí estamos y nuestra lucha año tras año es mantenerlos en la cresta de la ola... ...o incluso mejorar, porque llegar arriba como se suele decir no es tan complicado... ...aunque supone un esfuerzo pero lo difícil es mantenerse... ...y bueno, para ello pues contamos con la inestimable colaboración de casi 70 empresas... ...que gracias al esfuerzo que realizan, a ese importante granito de arena que aportan... ...pues podemos llevar a cabo esta idea y podemos seguir manteniendo los premios que otorgamos... ...que actualmente seguimos con la línea de los últimos 2-3 años que son 3.200 euros... ...al primer clasificado se le adjudican 2.000 euros, al segundo 800 y luego a los semifinalistas 200 euros... ...y repito, gracias a la aportación de esas empresas que en una gran mayoría son procedentes de Bernardo... ...aunque también contamos con otras empresas afines a Bernardo, como pueden ser de Carboneros Mayor... ...de Naval Asunción o de otros lugares de la provincia de Segovia, incluso de otras capitales de provincias... ...como tenemos algún caso de Salamanca, tenemos varias empresas de Madrid... ...que gracias a esa aportación pues podemos mantener la popularidad que ha adquirido este campeonato... ...y podemos llevar a cabo este evento, que no se me olvide decir que aunque actualmente contamos con 70 empresas... ...hay otras que por determinadas circunstancias ya no podemos contar con ellas... ...pero gracias a ellas en un momento determinado hemos podido seguir manteniendo esta celebración, este evento... ...y se agradece que aunque no estén pues hayan luchado y se hayan sacrificado por aportar su granito de arena... ...para que el campeonato de Bernardo se celebrase año tras año, de hecho podría decir que posiblemente... ...a lo largo de los años haya habido entre 100 y 120 empresas que hayan colaborado en mayor o menor medida con este campeonato. Muy importante, este año una de las novedades es que hay como dos plazos de inscripción... ...uno de ellos finaliza precisamente este domingo. Sí, esto no es novedad, el año pasado ya lo implantamos y surtió efecto porque de esa manera la gente no se duerme... ...y lo deja todo para el último momento, entonces hay un primer plazo de inscripción anticipada... ...que acaba este domingo 26 de marzo que es de 100 euros y luego hay un segundo plazo que empieza el lunes 27... ...y termina el 7 de abril, el viernes 7 de abril, ambas fechas inclusive en el cual para poderse inscribir tienes que abonar la cantidad de 120 euros. O bien, vamos, de todas maneras nunca permitimos que haya más de 24 equipos, eso es hasta el 7 de abril o cubrir plazas máximas... ...que son los 24 equipos de los que te he hablado. Un torneo que como bien decías tiene mucho prestigio, no solo en la provincia sino fuera y también vienen equipos de las provincias limítrofes. Sí, bueno, aparte naturalmente de algunos pueblos de alrededor de la provincia de Segovia, pues han venido y siguen viniendo bastantes equipos principalmente de Madrid... ...pero han llegado a venir equipos de Valladolid y se sigue manteniendo, equipos de la zona de Ávila, equipos de la zona de Salamanca... ...o sea que es un torneo que intentamos darle la mayor publicidad posible a nivel nacional y es cierto que no solo congrega a equipos segovianos... ...sino que vienen de diferentes provincias, principalmente diría yo Madrid, Valladolid, Salamanca y Ávila. Pero vamos, que abiertos a que vengan de cualquier otro lugar y de hecho les invitamos a que prueben, a que tengan la ilusión de pasar un... ...pues unas... es un evento deportivo, que se lo vengan a pasar bien y si pueden ganar pues mejor... ...pero sobre todo a que vengan a disfrutar del pueblo y de dicho evento que creo que si se animan y si vienen no se van a arrepentir. Son días especiales, me imagino en Bernardos, donde hay un ambiente festivo. Sí, gracias al cúmulo de jóvenes que vienen, estamos hablando de que pasan por Bernardos como mínimo 200 chavales que vienen a jugar... ...pero luego con todos sus acompañantes, entonces para Bernardos es muy importante porque es una actividad más, es un pueblo pequeño... ...entonces hay gran movimiento y se agradece, se ve un ambiente festivo, un ambiente deportivo, un ambiente jovial. Quería añadir a esto que me acabas de preguntar, que todo esto que realizamos, la promotora principal de la idea... ...el promotor principal de la idea es la Asociación Cultural Deportiva Virgen del Castillo... ...que es la que mueve todo este tipo de actividades culturales y deportivas. Detrás de esta asociación hay un número importante de socios, de hecho actualmente hay más socios que empadronados... ...que hacen o aportan su granito de arena, ya no como los colaboradores a nivel económico... ...sino echándote una mano, buscando equipos, buscando patrocinadores, colaborando durante las fechas señaladas... ...y eso hace que en Bernardos esté ahí en el mapa y que no se nos olvide que seguimos insistiendo... ...a pesar de que la situación demográfica ha disminuido considerablemente. Bueno, en el cartel publicitario hay dos teléfonos, de Miguel Bernardos y el mío, de Jesús Bartolomé... ...pero lo mejor sería, dentro de que vayan a la página web de la Asociación Cultural Deportiva Virgen del Castillo... ...en cualquier enlace le pinchas y automáticamente lo primero que te sale es la organización de dicho campeonato... ...cómo se tienen que inscribir, los plazos de los que he hablado anteriormente... ...incluso te viene el reglamento y todas las pautas a seguir para poderse inscribir. O sea, lo mejor es, repito, en internet, meterte en la ventana de la Asociación Cultural Deportiva Virgen del Castillo... ...y si tienen alguna duda, pues nos pueden llamar a los teléfonos que ahí mismo aparecen... ...de Miguel Bernardos o el mío propio, de Jesús Bartolomé. ¡Gracias!